Poesía titulada Sí, pobre viejecita Sí, pobre viejecita, ya ninguno te escucha Los fastidias a todos con tu buena memoria Tu lentitud es grande, su frivolidad mucha Y te huyen porque siempre narras la misma historia Pero yo soy paciente y sentado a tu puerta escucharé No temas, puedes hablar tranquila Mientras menea el viento las ramas de la huerta Y se muere a lo lejos un crepúsculo lida Déjalos que se vayan en su atolondramiento A decir ellos y ellas palabras mentirosas Y cuéntame abuelita tu mismo viejo cuento Al compás de tus manos largas y sarmentosas Vieja llave Esta llave es encelada que en un tiempo fue colgada Del estrado a la cancela, de la despensa granero Del guiavero de la bola Y en continuo replicar inundaba de rumores Los vetustos corredores esta llave es encelada Si no cierra ni abre nada ¿Para qué la he de guardar? Ya no existe el gran ropero La gran alta se vendió Solo en un baúl de cuero Desprendida del guiavero Esta llave se quedó Errumbrosa, orinecida Como el metal de mi vida Como el hierro de mi fe Como mi querer de acero Esta llave sin llavero Nada es ya de lo que fue Me parece un amuleto sin virtud y sin respeto Nada abre, no resueño Me parece un alma en pena Pobre llave sin fortuna Y sin dientes Como una vieja boca Si en mi hogar ya no ciegas ni abres nada Pobre llave desentada ¿Para qué te he de guardar? Sin embargo Tú sabías de las glorias de otros días Del mantón de seda fina Que nos trajo de la china la gallarda La ligera española nao fiera Tú sabías de tijores Donde pájaros y flores confundían sus colores Tú, de lacas De marfiles y de perfumes sutiles de otros tiempos Tu cautela conservaba la canela El cacao, la vainilla La suave mantequilla Los grandes quesos frescales Y la miel de los panales Tentación del paladar Mas si hoy, abandonada Ya no ciegas ni abres nada Pobre llave desentada ¿Para qué te he de guardar? Tu torcida arquitectura Es la misma del portal De mi antigua casa oscura Perdón Que en un día de premura Fue preciso vender mal Es la misma de la ufana y luminosa ventana Donde Inés, mi prima y yo Nos dijimos tantas cosas En las tardes misteriosas Del buen tiempo que pasó Me recuerdas mi morada Me retratas mi solar Mas si hoy, abandonada Ya no cierras ni abres nada Pobre llave desentada ¿Para qué te he de guardar? Gracias Aplausos Aplausos Aplausos